Rony Polonia, hijo del ex pelotero de grandes ligas, Luis Polonia, fue hallado muerto en un apartamento en Boston, Massachusetts, donde residía. El hijo del popular pelotero apenas tenía unos 27 años de edad, habría fallecido de un infarto. Luis Polonia se encuentra en la República Dominicana realizando trámites para viajar lo antes posible a los Estados Unidos ante las limitaciones de viaje por el cierre del aeropuerto debido al COVID-19. Rony Polonia también era béisbolista, al igual que su padre, y jugó en varias temporadas del béisbol invernal dominicano con el uniforme de las águilas y baeñas para el equipo de los granjeros de Moca. Fue un activo jugador de la liga de verano. La hermana del fallecido, Bianca Polonia, compartió un video en el que confirmó la información sobre el deceso. Bianca publicó en su cuenta de Instagram el último mensaje que le mandó Rodney. Saludos mi gente. Yo sé que hay mucha gente que me están preguntando si es verdad que mi hermanito se murió, eh. Y quiero decirle que sí, eh. Y yo quiero recordar a mi hermano como todos lo recuerdan, que lo conocen, que fue una persona con tanto corazón. Estaba hablando con él ayer y todo estaba bien. Y le quiero darle gracias a toda la gente que me están tirando y y me están dando su apoyo. Por favor, ora por él. Esta noticia es demasiado fuerte para mí, porque mi hermanito era a mí todo, eh. No, 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 no.